Ellos seguirán con la violencia mientras tengan financiamiento y mientras tengan plata. No hablemos de odio porque el odio ya lo tienen. Necesario, eso es natural en ellos. Es su naturaleza, odiar, andar amargado. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esos focos van a persistir. Va a ocurrir lo que ocurrió hoy, desafortunadamente, un muchacho manipulando, y esto debo decirlo con toda la seriedad del mundo, manipulando un artefacto explosivo tipo mal llamado bazooka, lanzacohete. Explotó y falleció. Ya antes había ocurrido el año pasado en Maracaibo, ¿recuerdan? En un edificio que trataron de hacerlo. Mira, nosotros que venimos de la Fuerza Armada, para disparar un lanzacohete, para disparar algún tipo de artefacto de estos, tomamos todas las medidas de seguridad. Limpiamos todo el área de los que están cercanos. Porque hay una cosa que se llama el rebufo del instrumento de estos cañones que puede dañar al que está atrás. Ellos disparan estas cosas sin ningún tipo de prevención. No saben, en verdad, manipular. Y yo estoy, mire, como que me llamo Diosdado Cabello. Esa derecha, hoy, no nos extraña, como ellos son expertos en asesinarse entre ellos mismos, que le estén entregando pólvora a estos jóvenes que no es adecuada para ese tipo de actos. No todas las pólvoras son igual. No todos los explosivos actúan exactamente igual. Hay explosivos que por su misma característica generan fuego. Hay explosivos que no generan fuego. Por ejemplo, el C4 explota y no genera ningún tipo de fuego. Pero la pólvora, ¿cómo es el término? De flagración. Y genera, genera fuego. Hay pólvoras que son para golpes y hay pólvoras que son más expansivas. ¿Qué hizo la derecha? Yo le voy a decir qué hizo la derecha cuando eso ocurra. Perdóneme. Pero esto uno tiene que comentarlo crudamente porque el mensaje es para usted, señora madre, señor padre, señor tío. Porque hay denuncias, Iris García Carnero, hay denuncias de madres que le han robado a los hijos. Y cuando digo robado, es que le han ofrecido cosas a los niños y se los llevan. Se los llevan. Y les ofrecen 50 mil bolívares y les ofrecen 20 mil bolívares, qué sé yo, por día. Eso es criminal. ¿Por qué no dan la cara ellos mismos si no que van a poner a niños? 17 años tenía este niño, ¿vale? Eso no es una guerra. Esto no es la guerra que ustedes quieren. Y yo les voy a decir algo. Nosotros no nos vamos a ir. Nuestras tropas están fresquitas. Nuestro pueblo está fresquito. No ha combatido, pero ni un solo día. Y ustedes cargándose de odio cada día pensando que Nicolás Maduro va a renunciar. Nicolás Maduro no va a renunciar. Aquí lo que viene es una constituyente dentro de 53 días. Dentro de 53 días. Aquellos y aquellas que estaban haciendo fiesta que la revolución se va a acabar, no sé qué, nos vemos en 53 días, mis reyes. ¿Oyeron? Aquellos que traicionaron y aquellas que traicionaron en estos días, en 53 días nos vemos las caras. Aquellos que andan... Terminó siendo ADECA la amiga, ¿vale? Sí, terminó siendo ADECA. Una reunión con Ramo Jalú mañana y que va para la Asamblea Nacional a hablar con los ADECOs allá, pero después una reunión con Ramo Jalú y Zambrano terminó siendo ADECA. Qué pena, Dios mío. Soy rol y tranco de bolsa que me engañaron. Lo admito. Vuelvo al tema. Un joven de 17 años. Escuchen lo que escribió esta gente de la derecha. José Manuel Olivares. Acaba de ingresar a Centro de Salud de Caracas joven de 17 años sin signos vitales. Impacto de bomba lacrimógena. Carlos Paparoni. Asesinado Neomar Lander por impacto de bomba lacrimógena en el pecho. Guardia Nacional y Policía Nacional asesinos. Enrique Capriles. 17 años en la Miranda. Asesinado por bomba el gran responsable Reverol. Van a seguir asesinando jóvenes. José Brito. Urgente. Asesinado Neomar Lander. Ingresó sin signos vitales en la clínica Ávila al ser impactado por bomba lacrimógena. Rafael Arrequesen. Neomar Lander. De 17 años. Fue asesinado por la represión de la dictadura. Carlos Vecchio. Un país no puede ser como normal el asesinato de jóvenes por protestar. Esta locura represiva debe parar. Conrado Pérez. Reverol. Mataste a un niño de 17 años de un bombazo en el pecho. Otro muerto por el que tú, la Guardia Nacional y Maduro deben pagar ante la justicia. Juan Requesen. Neomar Lander de 17 años fallece por bomba en el pecho. Rafael Guzmán. Disparan bombas como proyectiles sin importar las consecuencias. La dictadura sigue quitándole la vida a jóvenes que luchan por el futuro. Jorge Millán. Condenamos el vil asesinato de Neomar Lander por impacto de bomba lacrimógena. Puedo seguir leyendo. Aquí tengo otras. Todas estas son opiniones de ellos acusando al gobierno que fue asesinado por una bomba lacrimógena según ellos. Ahí estaba el diputado Pizarro. Ahí estaba el diputado Pizarro. Si usted tiene un mínimo de coraje diga que fue lo que pasó. Usted sabe lo que pasó a menos que tú seas cómplice de lo que pasó. Porque por muy muy parcializada que esté la fiscal no hay forma perdóneme que yo voy a mostrar esta foto que esto vaya a decir la fiscal que fue manipulado o hecho por una bomba lacrimógena. No hay manera no hay manera esto da tristeza a mí me da dolor es un niño Pizarro tú sabes lo que pasó eres cómplice sabes de eso Pizarro ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Ustedes asesinaron a ese niño señores de la derecha? No les importa absolutamente nada perdieron la vergüenza perdieron la moral perdieron la ética y después salen a acusar al gobierno tengan un poquito de coraje de asumir ese niño iba a lanzar con una cosa artesanal una bomba a los policías que estaban en línea eso lo han venido haciendo no lo hicieron no lo vienen haciendo y hacen fiesta después desgraciadamente ocurrió este hecho ¿Quién asesinó al niño? ¿Quién le dio la pólvora? Requesen ¿Quién le dio la pólvora? Pizarro Olivares Capriles ¿Quién le dio la pólvora? Nosotros el gobierno le dio la pólvora era un infiltrado nuestro es lo que falta que digan que era un infiltrado y se suicidó para que acusáramos nosotros a la oposición desvergonzados desvergonzados hasta periodistas a ultranza opositores que escribieron inmediatamente que al muchacho lo había asesinado una bomba lagrimosa después tuvieron que corregir o trataron de corregir lo que habían escrito porque se desbocaron nosotros se lo voy a volver a decir de aquí nosotros no somos asesinos no somos represores condenamos la violencia nosotros queremos la paz de este país a uno a uno le da tristeza decir estas cosas pero uno tiene que decirla porque la derecha es manipuladora Nicolás Maduro Pizarro lo dijo no y que estaba que estaba impactado por los hechos anda pues ya no estás impactado di la verdad tú sabes lo que ocurrió ya no estás impactado ya pasó dilo pues o tú eres el de los que hicieron eso y la oposición sabe qué es lo que viene ahora yo lo dije una profecía que ojalá no se cumpla pero lo que viene es una guerra entre bandas entre ellos ya ayer lo vimos en lecherías hace dos días tres días en Plaza Altamira asesinaron a uno de ellos de los guarimberos y le metieron una puñalada en el cuello viene la guerra entre bandas y van a seguir culpando al gobierno van a seguir culpando a la revolución no van a poder no van a poder nosotros vamos con la verdad por delante nosotros mire ¿sabe quién sabe de asesinato? Ramos Alú ese sí sabe de asesinato los jadecos y los copellanos esos sí persiguieron gente aquí y los asesinaron cuando uno ve Twitter gente ¿ves? aquí está mira Richard Blanco maldito sea el soldado que vuelca su arma contra el pueblo con muchísimo dolor informamos muertes de Neomar Lander impacto de bomba en el pecho alguno de estos le pedirá perdón a su gente y dirá me equivoqué tendrán el coraje para decir me equivoqué yo de verdad no lo creo y no lo espero tampoco que lo haga esos somos nosotros que cuando nos equivocamos inmediatamente levantamos la mano y decimos epa me equivoqué asumo mi responsabilidad tal cual lo hizo el comandante Chávez el 4 de febrero cuando asumió la responsabilidad ante todo un país y ante un mundo Juan Andrés Mejía ¿cuáles son los focos que quedan aquí? Urgente fue asesinado en Chacao Neomar Lander joven de 17 años por impacto de bomba lagrimógena en el pecho señora fiscal usted será capaz de llamar a estos señores que salieron diciendo esto para que declaren que fue una bomba lagrimógena y lo demuestren no usted está parcializado usted es una agente de la oposición no creo que lo haga no creo que lo haga usted perdió el rumbo definitivamente y para sorpresa de muchos terminó siendo ADECA Dios mío que cosa ¿vale? montando cosas con Ramos Alú reunidos con Ramos Alú pero yo le voy a decir algo a esa fiscalía que está hoy ese ministerio público le quedan 53 días 53 días ni uno más ni uno más le quedan yo vuelvo a hacer un llamado aquí yo vuelvo a hacer un llamado a los padres y madres a mí me acaban de pasar no les da tristeza pero aquí está lo voy a mostrar porque es nuestra obligación mostrarla perdón como funciona esto aquí ya lo voy a mostrar este no en este tengo que mostrarlo porque nos lo pasa compañero ministro al muchacho asesinado que él mismo murió asesinado por la oposición aquí está con un mortero en la mano ahí está con un mortero en la mano una foto una foto tomada ahí recogida de todos los videos que hay ese hueco que tiene ese muchacho en el pecho es el impacto del tubo ahí hacia atrás carajo van a seguir permitiendo que le maten a sus hijos señora señor con el engaño de que que Nicolás se va a ir que se va a acabar la revolución eso no va a ocurrir